Música Hemos querido romper paradigmas en el sentido de enfocar el marketing de las finanzas en el ámbito empresarial. Consideramos que es un aspecto muy novedoso porque en muchas oportunidades el marketing se mira desvinculado de la rentabilidad. Tenemos a una profesora que nos visita de Honduras, de la Universidad Pedagógica de Honduras y ella va a desarrollar un tema muy interesante y un taller también. Tenemos al licenciado Daniel Alarcón, es un profesor de maestría de nuestra universidad, pero también es alguien que se ha desempeñado en el área de consultoría empresarial y alguien de muchísima experiencia. También tenemos al ingeniero Ulises Gallegos, que es alguien de mucha trayectoria profesional, que está haciendo una labor muy importante en una empresa creativa de publicidad. Así que esperamos que en esta oportunidad nuestros jóvenes puedan compartir este espacio de aprendizaje que no dudamos que va a ser de mucho provecho para Eva en su formación profesional. Yo espero que haya sido del agrado, se determinó hablar un poquito de las diferentes estrategias que puedan existir en realidad y qué impacto tienen con la parte de la rentabilidad. El hecho de que usted tenga una estrategia buena no significa que vaya a funcionar, tendría que evaluarse muy bien y bueno, si el accionista o el inversionista está de acuerdo en ello. Entonces ahí van de la mano. Hola, mi nombre es Gisela Patricia Enríquez Martínez, soy del quinto año de la licenciatura de mercadotecnia. La verdad es que el congreso me ha parecido que es bastante enriquecedor en cuanto a todos los temas que dieron hoy, porque se enfoca más que todo en aquellas personas que están trabajando, que piensan trabajar y que tienen sus negocios en la forma de cómo administrarlo. Hola a todos, mi nombre es Wendy Ramírez, yo estudio la licenciatura de mercadotecnia en la Universidad Gerardo Barrio, Centro Regional Usulután y este ya es mi quinto año cursando. Para nosotros como quinto año se han tocado puntos que no habíamos visto anteriormente y se han aclarado bastante dudas, pero de igual manera a nosotros nos sirve como una retroalimentación de la que nos habían enseñado ya anteriormente. Pero es bastante bonito que nosotros no tenemos eso como de poder diversificar lo que son las dos universidades y poder compartir ese momento.